Entonces, si tú los vas así, apretando, apretando, apretando. Tienes 186, 181. ¿Tienes que poner las niñas a salvo? No. Mira esto, mira esto, yo nié. Y lo más bonito, que quieren salir de la oficina. Tú les abras las puertas y ya entran aquí con la gente. 180. ¿Ves, Carla? Ayer los tuvieron presos ahí porque yo no estaba. Se ríen, ya. Son quemadores, son quemadores también. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Vamos a darle su habichuela. ¿Tienes hambre o no tienes hambre? Vamos a dar su habichuela. Suena la campana, ¿cómo va? Suena la campana. ¿Tienes hambre, Goldie? ¿Cómo se llama? Hola. ¿Mis Xiao, qué nombre? ¿Quéadem es? Ahora dime el 2, ¿Vin? Mira, tu se Están volando, a serio, por eso están contentos. Ya se lo tenía en prison break ahí. ¿Dónde está yo, Minto? No te caes en el pelo, ¿eh? No te caes en el pelo, ahí sí. ¿Oye? Oye, ¿está para volar? Ahí se metieron en prison break y entero. Sí, claro. Como vine tarde, los tuvieron ahí, trancados. Eso es cosecarla. ¿Dónde está para eso? ¿Está para buscar dinero? Ya me entró una financiera nueva ahí con la bala. Por eso estás abierto hoy. Abierto, abierto. Me dijeron, dale, métele. Honda A con 2018 en 12. ¿Dónde está eso? Mentira, voy a cogerlo. No, no coge nada. Mira, está un mecánico ahí, dice que hace Terrain, que hace motores 2.4. Los Terrain aquí son baratos. Cogiste el lucro ahí. Ahí. Desayunate, vamos tomando un vasito de leche. ¿Qué está haciendo esto mía? Dale a la vieja. Deja ahora ya viene y te avisa. No, haría un lenguco para acá. A ver. Ven. Ven, ven. Ven. Todo no hay dinero en la vía. ¡Ven! Todo no hay dinero en la vía. ¡Ah! Todo no hay dinero en la vía, pero en Cuba, aquí todo sí hay dinero. A ver, salir de afuera, luchar un poco. ¿Qué hiciste? Se te acabó la gasolina. Se te acabó la gasolina. Se te acabó la gasolina. ¿Cómo te ha tratado? Pregúntale. Tus clientes te van a decir que lo mejor que tú has tenido es esta vendedora. Si pero ya… Pregúntale, ave... ¡A qualcosa voce taolina! Sí pero te veo… Te veo flojera. ¡Apuntame todo en la pizarra! Si, ya la puedes. Si. Sere, tu eres el me… Los carros no te amo en ningún carro. Los carros vienen y van. Enamoras de dinero. ¿Qué es!? Sere, tu eres el me… Los carros no te amo en ningún carro. Los carros vienen y van. Enamoras de dinero. ¿Qué es esto? Sere, tu eres el me… Los carros no te amo en ningún carro. Los carros vienen y van. Enamoras del dinero. ¿Qué es esto? Dale, llévatelo. si dale me iban enamora del dinero vale otros sí dale yo no está bien dale mira ya se fue pero tú sabes qué pasa y te voy a decir por qué porque el dinero no es lo mismo y al mismo a mí me mandó a mí me mandó a mí me mandó a mí me mandó a ver si tú lo conoces viste ahora el motor completo todo el sistema del motor solo limpio por dentro él es mecánico y yo voy a hacer negocio con él por eso mismo entonces al cambio el cambio y ya estamos decisos la de sal voy para él va a cambiar el toyota por el infiniti ese es el mismo precio el socio el del infiniti y vamos a ir también para eso el infiniti en el mismo precio va a entregar un toyota un cliente y va a hacer un cambio el infiniti va a entregar el toyota y va a sí pero tiene que se tiene que dar 4 mil dólares reynaldo sánchez ya nadie eso no pregúnteme cuando está el problema ella me pregunta por mañana hacer que todo empiece de ser que para todo lo que debería y dárselo de nuevo estuvo preso tiene los papeles que estaba en la prisión de verdad si tiene los papeles de irle a ayudar y que los verifique porque el que estuvo preso tiene récord público eso le sale pero eso no importa y se cree que esto es cuba mira el papel del médico tuve preso no pude pagar y el banco me quitó el carro no no importa que esté preso aquí no se justifica nada tiene que pagar todo lo que es eso yo de si como son fiel yo en vez de dárselo de nuevo a la misma financiera que no me lo va a probar se lo voy a otra y que vuelve a empezar con otro carro y ya yo le respondo a y ya no pasa nada pero no venga con que te está justificando con un papel de la escuela de tarde ni temprano estuviste preso no pagaste te quitaron el carro eso no es problema nadie no caigas preso no cometas ilegalidad y ya no yo soy flexible que dale coge otro dale se fue dale no pasa nada dale voy a aflojarme voy a aflojarme 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 ahora tú verás como la gente ahora empiezo a consultar carros tengo consultar mínimo no y que tengo el menudo ahí esperando por mí hoy llama fe le dije de cuánto estamos hablando que no sé ni yo se mayo yo lo que oí que me preguntaron a mí que es y yo le dije porque ven le permitido que ven a hacer y no que eso que la bolsa y se me dio todo lo que estoy despidiendo para que me dé meter un vídeo para atrás marcado y meterle 500 más que por la boca 20 a gente hay que tener dinero y feliz tiene millones aquí pero ya va otro más entonces los dos que trabajan conmigo lo sólo los dos ahora a 6500 van a comprar más me compran más negocios es mejor así a dos financiamientos y ya yo no me quedo con nada no sé si tú me entiendes ya no me quedo con nadie o yo me quedo con los pedacitos nada más en las diferencias del carro eso es lo que voy a financiar nada más al final lo mismo no me da llamar copiar y ya entonces todo el mundo aprobado y todo el mundo financiado y el mundo aprobado coño hay algo aquí sonando 3 tenemos una ya paga y no se ha montado que ese lechino porque que me dio la pagué los 100 dólares y porque a lo de honda pero no había llegado y no tenemos más ninguna pantalla si ya 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 haré no me cogiste los del perro mío no hay ningún caso a los premios que me dejo el perro los premios que yo le doy para que yo quiero coger estos cosas no son mis nunca te cojo nada a ti eh hermano como si yo cojo tus cosas ah es una después lo abre no 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 que eres mucho que eres muy chismoso no 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 quiero que tú veas mis cosas que me lleven déjalo ahí después lo abro ven, 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 subete, subete, venga, 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 como le gusta a ellos, yo a hacer es, dale, no pase trabajo, ven, a subirte para acá, no, no quiere, no quiere cogerle el dedo, no quieren cogerle el dedo, coge el dedo, no quieren trancarse, no quieren estar trancados ni a jodidas, oye, tengo que hacer la gente bailando series, eh, Carla, y tú también, y Dios Niel, tengo que hacer un video, ¿no vieron esto? para coger la música, la música si la veo, entonces la gente, entonces yo voy a editar, entonces grabar un pedacito a todo el mundo, ¿entiendes? entonces lo pongo, la gente, lo voy grabando, baila ahí, y después lo pongo aquí, en el cuadrito, la gente bailando, ¿no vienes? para que se lo viste, para que todo sea, lo he dicho, ¿qué tú crees? departamento por departamento, ¿qué tú crees? la gente, esa, la gente como, o me escribe, o me escribe, oye, una cantidad de gente, y cuando los títulos, la máquina es los títulos, lo da el traspaso con todo el mundo, ¿me has llegado el título hoy? ¿Viste como huelan aquí y no quieren que los traigan? Y también para que vayas a la bolsa. Entonces te voy a pasar la dirección. El burrito, el problema de los mecánicos que me aguantan los trabajos de allá afuera, el de la palanca, ese lo tengo cerrado ahí, de intriga. Ese tengo que dárselo a Humberto, lo único que tengo aquí para que me resuelva el problema. Y metes gente así, pero no que sean dueños de planta, ni de no, que estés mía, que trabaja. Usted no es dueño de nada. Usted ven aquí y lo que va a cobrar, le digo, ¿tienes un día para arreglar o dos días? No puedes tener una semana. ¿Qué tiempo tú lo tienes que arreglar? Y si te pasa, algo pasa, que pase algo. Dime qué tiempo tienes para arreglarlo, ponerle tiempo a la gente. ¿Cuánto me vas a cobrar y cuánto es tiempo para arreglarlo? Trabajaba así. Y tú no eres dueño de planta ni eres dueño de nada. Porque te hace el dueño, y te metes un carro una semana, 15 días, el mismo carro. ¿Eh? ¿Qué tú crees? Sí, el problema es que, es lo que tú dices, que demora mucho hacer un carro. El político no rentaba nunca, pero yo no lo digo. Es lo que habla. No se dan cuenta que tienen que ir contra el reloj. Tienen que pagarlo. Cuando se estaba haciendo el pago de planta, él tenía un cohete en el culo. Sí, pero yo lo cambié. Sí, pero yo lo cambié. Sí, pero yo lo cambié. Pero que se cambió. Él fue loco de eso y él, ¿entiendes? Pero él tenía pago de planta que tenía que pagar. Y yo lo tenía puesto 250 dólares toda la semana. Con pago de planta lo puedo ver muy amar. Mira, pago de planta para que... Con pagándolo, cobrándole la planta, sí. 250 lo tenía puesto de pago. Porque lo mío es que se... Que te hagan apurar. Que te hagan apurar, sí. No, yo con él no tengo lío. Lo mío es el apuro. Que me coge un carro, ya me cobro los 180, ya él para cigarros tiene. Y así no me sirve. Él me sirve gente que le dé duro. Es que se me acomodan. Y cada uno de esta gente quedaba en el taller, sí. Ya eso lo dije al primo, ya. Y cada uno que pase a la escuela y abrirle un taller. Y abrirle un taller ahí. Y ya entonces vamos haciendo como una escuela de gente. Y vamos en ala a todo el mundo y en el taller. Y todos los que estaban aquí... Esto es como una escuela. Vas a aprender y después te vamos a abrir un taller. Y financiarle todo. Se llama el... El fondo y toda esa mierda. Financiarle todo. Porque ellos trabajan, ¿sabes? Si trabajan pueden ser dueños de sus talleres. Porque pueden pagar una letra porque un carro en vez de lo que nos cobre. Entonces descontárselo del fondo de... Del fondo que tiene la propiedad, ¿sabes? Que de los dos meses eso. Pero es para acomodarle el taller. Y que las cosas a nombre de él. Ya, terminate, ¿no es? Puedes coger el carro en la calle. Puedes coger el carro donde te dé la cama. Y haz tu negocio por ahí. Te aflojaste y yo te mando negocios bien. Y empezaba a negociar con la gente. Y si el negocio en la calle y veo que trabaja bien. Entonces que me le mande 100 pesos por cada cliente que yo le mande. Que me diga en la calle. No, no, no. Cosas así. No, no, no. Dime, Yesari. Yo sé que me quieres ver a mí, pero mira. Ven. ¿No es para un carro? Sí. Ah, ya, mira. Yesari, atiéndome ahí. Para yo seguir trabajando. No, no. No, no. Escuentro, amigo. Quiero un mercado. Escuentro. como que yo financia los camiones no no puedo a verle únicamente si tiene gente con crédito que lo haga pero tú consigues tu cliente y lo hacemos pero yo no pero yo para financiar a la paso un trabajo para financiar los medios del carajo yo los míos mil pesos a un país me creo que también tengo que buscar gente que preste dinero y para poder financiar en lo difícil de la de eso es lo que tú estás pidiendo financiar no lo hacemos al revés estaba buscando una manera más rápida hacerlo como más rápido los problemas no sólo lo hacemos tras de los bancos en los bancos pero es que ya no nos aguanta más una mentira más los bancos nosotros ya es lo mismo lo mismo y pico que pasa tenemos seis arriba cuando nos preguntan cuántas cuentas tienes abiertas y no seis no no te podemos prestar un peso así mismo ya nos batean directo ya entonces yo lo que hago es hacerlo financiera privada enseñar a enseñar a la gente gente que tiene dinero la gente que viene a veces con poquito porque 200 300 poquito entonces le enseño cómo se hace la licencia para que tenga para que le ponga el link a los títulos los enseñó para trabajar aquí con las muchachas adentro y después que aprenden ya ellos lo hacen solo ya y yo le mando los negocios y los financieros pero yo no pero tengo que fabricar las cosas como ahora los mecánicos que le diga cada uno voy a fabricar el taller y yo voy a contar el taller porque ellos la gente no sé no sabe no sé entonces lo hago y después el taller es tuyo paga tú la renta y paga todo y cóbrame y enseñar a la gente a hacerlo pero eso quería preguntarte porque estaba hablando de los clientes de cada persona para que hicieran financiamiento privado de ellos mismo no entiendo ah pero tú tienes el dinero no 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 yo quiero los cambios ah no no yo lo que busco es el dinero lo que tú estás lo que tú mal interpretaste no el cliente el dirigente que vio para venderte los negocios yo entendí esa parte que tú buscas personas que llevan billetes para hacer financiamiento en casa mira hoy mismo me entró hoy mismo me entró uno pero también financian todo seis mil quinientos pesos para que a ellos les sea negocio un camión es pequeño o sea son 16 pies que están por ahí seis mil pesos cinco mil quinientos pesos cuando nosotros los compramos de poco a poco y en lo que tenemos nosotros trabajando se lo vamos a reparar cuando yo vendo cuando yo vendo sin interés sin interés no sin crédito y sin banco la gente lo que viene es crema molida aquí entonces imagínate tú que cuando dejan de pagar hay que hacer de rico los carros si pagan felicidades y si dejan de pagar el ritmo si tú finanzas un camión de eso como tú hace rico un camión sobre la última que nosotros hicimos uno lo compramos nosotros mismos entonces entonces eso ni una financiera lo va a coger porque la financiera cuando le dejen de pagar va a ir arriba del carro nosotros lo hacemos a través de préstamos normales como que era un préstamo personal o préstamos de negocios y por ahí es como vamos a hacer las compras ajá pero es que tenemos muchas cuentas o sea no nos vamos a probar ni un chup y vea acá y por y no has hecho por américa américa free cual ha aplicado quién está bien para eso no no sólo tenemos una empresa del libro mecanico yo estoy en un mecánico tú tienes una empresa del libro del libro y donde con las cargas la hacemos de individuo individuo empresa en caso de tu vendas muchas cosas en la página donde tú te metas y el mismo número que te escribí ahí tienes el web se lo tienes todo escribe cuando me escribiste lo mismo no es que sí como una semana yo vine pero yo escribí ahora mismo vuelve a enviar eso bueno yo te habré escrito me habrá escrito pero yo necesito mira me interesa para poder para ponerte el número y después yo te llamaría porque me hacía falta eso mira ponte después de un tiempo en ese tren el del urbano no tengo negocio la última yo tenía una gran 2019 pero más de las grandes grandes no da negocio la mayoría de los clientes lo que tienen es boxers cosas grandes y eso hay un tipo en después se delimita mucho porque son cuatro mil libras nada más y por ejemplo los clientes que nos están usando mucho es flor and deco exactamente lo mínimo que manda son ocho mil libras entonces mandarle cuatro entonces y ese tipo en la red tuviste un ratito que hay en la red y ahora no acuerdo el nombre es carly pues es carly eso no funciona cuando te dicen otr eso ponte a discutir contra un camionero que anda con un 40 un drive camión de esos grandones y trata de vencerla de un bepa si te ganas dinero no te dejan tienes que irte pesetero para poder sacar un puesto y es porque está fuera la florida a lo mejor afuera tiene un poquito más de suerte pero te vas a meter tres meses afuera y vas a mirar uno y una banda un camión que tú pagó testado mil no ellos ellos se cuestan con mira para preparar una empresa si el hotel remido en la carretera georgia florida no salía de lo que era la florida georgia georgia compara yo tengo un plan para que escuche para que me ayude porque en lo que iba a otra cosa tú me ayudas con eso de final primero comprarlas y central financiarles la primero rentarse la yo enseñarles lo que yo vamos a la juana mira lo que yo gane por eso encontrar las cargas y todo eso no necesito aprender pero de manera y después entonces financiar de la banda para que la gente siga solo abrirle su compañía lo que no quiero hacer es la manipulación de los trabajadores o sea no quiere estar con los peyrol y corriendo fantasios porque es más fácil así para el chofer pero 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 ya de la manera que yo tengo ya tengo los clientes y te voy a explicar para una forma de marketing ese mismo escarle tiene muchos seguidores y él explica que no la rente pero yo le digo renta la mientras 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 para que pruebes si tuviera quiere que te sea franco se quedan rentado toda la vida pero para que la gente te rente tienes que primero entrarle de esa manera que estoy diciendo ya me entendiste eso es lo que se la voy a vender y se lo voy a financiar si me dice que sí no importa compro otra y renta la de atrás pero es una renta lo que estoy haciendo no estoy financiando lo que la gente no entiende a veces mi forma de trabajar no es el servicio de dispatcher ahorra la compra de la pan y hace el mismo sistema ganas por la carga y monta una oficina tuya y que sepa de dispatcher y te buscas 45 personas que tenga market dispatcher en florio y gana dinero sin tener un centavo un día sí pero para eso necesito tenerte conocimiento pero a lo tuyo yo le agregué un valor agregado me entra más clientes y hacen la gente yo sé lo que tú entonces que tú eres broker si yo te pongo un pc de abajo pero ahora eres broker ahora que eres sigo lo mismo pero ya yo tengo la empresa mía con mis propios camiones además traigo gente porque yo lo que quiero es si yo me afilio a ti y lo mío es el carro a mí no me interesa lo de broker y gana y yo lo que te mando mira tengo esto mandame la carga quieres esta carga no sé yo no sé hacer nada de eso y mientras voy aprendiendo todo está jodido los dealers para vender un carro están jodidos y yo vendo tú tienes que estar en la competencia y tienes que dar mejor cosas mejor servicio con la competencia entera en lo que está jodido hay muchas empresas que están no ves y que lo que están cobrando los dispachos son 50 dólares nacionales y están ahí dos días dispachando cargas porque el salario de ellos son 200 dólares en el salario promedio en india en venezuela no es manera no entiende ese bien es que ofrecerles no sé no sé no sé yo estoy seguro que yo me meto y hago algo si no me meto yo invento pero yo lo digo lo que pasa como no conozco no puedo inventar porque no sé si yo tuviera el conocimiento tuyo le doy la vuelta porque la gente los negocios no los transforma la gente los negocios lo hacen tradicional ahora yo aprendo como que tú haces lo igual que tú coño buscar en la vuelta hay más cosas que buscarle hay más cosas que inventar lo que no le busca la vuelta se carga tú sea la compañía que va a enviar y trae que trabajen para ti los envidios no sé abajo hay algo que puede estar hasta plomero a mí me dice de un servicio libre pero tú no haces tranquilo yo lo que no puedo no puedo compensar de algo de que no sé entonces me estás hablando yo yo lo que tiene sentido la parte de hundir la plata con la pan y eso que tú quieres está bien porque sabes lo que tú haces pero lo que es ya formar un negocio dispatcher aquí es preferible contratar aquí en alfero pero el negocio despacho es para que ellos aprendan es como enseñar a la gente al final no no es que si se queda enfrentado y porque tú dices que no va a un ejemplo a la semana nueva nueva parte de mil y entonces vamos de miles y hay y tú le pagas al señor para acá está todo que te sobra 300 400 para ti y todo lo demás se ven gas y cosas que se vayan es con cada uno lo que tienes que buscar el volumen en 300 pesos y una aplicación más larga pero vamos a hacerlo así de semana pero hay una aplicación super larga super larga el cambio esta red antes dispatcher y el broker trabajan por los camiones ahora los camioneros trabajan pasajeros entonces reciben una cuota no sé de mil pesos y le dicen al camionero tengo 400 dólares ya ellos se metieron 600 pesos sin hacer nada y por eso es que y porque el camionero no hace despacio el problema que están manejando buscando que al mismo tiempo es una cosa que desarrolla con el tiempo regularmente los camioneros son gente vieja que no estamos muy mezclar con la tecnología y porque no ponen a la mujer de los muchachos de camioneros esos sí porque están metidos en los leipos estos días buscando carga entonces va a promover siempre la la juventud entonces que aprendan a lo que son mayores que aprenden a la vez que tú lo haces un engaño atiendo la idea de que yo soy yo sí pero está en medio de la calle para que hay y le estaba a ayudar y organizamos para que ahora se quede entre más para dentro porque la gente entre pero ahí está pero ahí está el negocio que pasa que la gente vieja que no saben de tecnología se va a quedar atrás que se pongan a hacer otra cosa o que busquen a los hijos que los hijos lo hagan te pasó te pasó por arriba la tecnología por eso ir aprendiendo que pasó porque te va a pasar es lo mismo que las redes sociales se comió la televisión youtube te pasó porque te iba a pasar esto es el tiempo tienes que darle que vete para youtube entonces y ya te va a pasar entonces tienes que estar arriba ahora tú sabes que es que puede pasar con los carros esto en un futuro bastante no faltan un poco de años los híbridos al final el carro eléctrico va a sustituir este bueno tiene que morirse mucha gente para que un eléctrico sea una gasolina ahora sacó sacaron un rol eléctrico lo vi el único que han sacado eléctrico un avión pero bueno eso es otro tema pero pero que va a venir va a venir poco a poco va a venir que tiene que llegar en algún momento sí pero pero eso ya no sabes tú sabes las que en vez de eso de gasolina tiene que ser de carga eléctrica la zona eso hay un proceso duro en china a los de gases ahora que tú llega el tanque lo saca la mona entre el carro cojito el vacío lo metiste en la base de si te pucar y tú fuiste o sea no es que como éste que tienes que cargarlo saca tanque echa tanque el carro y va a tener bajo como el tron por líder así puede ser de batería de un futuro que cambien la batería y dicen que el gas es renovable que es más fácil producirlo porque no me voy a decir porque viene de atrás de la basura mira eso los chinos me han escapado pero esa está buena yo me senté a hablar con un muchachito de 16 años se sienten a hablar con unos jovencitos jovencitos que estén todas las cosas nuevas y escucha te dicen las cosas que tú te quedas ido pero eso está buena lo de la basura y tiene sentido tanque para afuera tanque para adentro tanque el carro y trabajar con el tiempo esperando dice que es barato pero que le sale la recarga como hecho pensión y el medio ambiente y eso lo que promueve algo está bien hoy un placer estamos aquí y humberto humberto nunca está hacer nunca está ahí hacer porque el carro está tan seguro y eso va a ser o algo de arriba que vino de subasta vamos a ver de arriba que vino de subasta humberto no hace falta de grabar este serio para un vídeo que estoy haciendo aquí bailando no lo vieron este mira con la música que hiciste ayer entonces quiero poner aquí a la gente de aquí amén que quiere hombre Dale Humberto, dale. Dale. ¡Ven, dale! ¡Y tuyo! ¡Ven a tu ver un ratito cada vez! ¡Y tuyo! ¡Dale, primo! ¡Cóbelo! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora voy a hacer un video ahorita! ¡Cóbelo! ¡Rápido, rápido! ¡Claro, para allá, para allá mamá! ¡Ehhh! ¡Ahora voy a hacer un video ahorita! ¡Ya! ¡Venga! ¡No! ¡Claro! ¡Es llevándome los clientes! ¡Lo hace! ¡Venga, curo! ¡Qué limpiecito está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¡No, espérale! ¡Esta es la música para hacer un video! Que vas aquí, entonces voy a grabar a todo el mundo así o bailando. ¡Párate! Porque no metes un bailejito. ¡Es así! ¡Venga! ¡A ver! ¡較 a la medio! ¡Vamos a darle la cocina de mi y tuyo! ¡Tenemos la cocina de mi y tuyo, tímenes que bailar muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira la canción aquí! ¡Vamos! 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 ¡Es así! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¿Qué tienes ahí para picar largo? ¿Café con leche tiene un poquitico? Sí. Da un poquitico de café con leche. ¿En ese vaso o está grande? Ah, en ese, en chiquitico, chiquitico. Es nada más para tomar un poquitico de café. Bueno, para hoy tenemos arroz amarillo. Estaba hablando de un niño que podemos hacer negocios de la planta. Pero ahora está hablando de un niño que dice que él tenía la planta antes, que tú trabajabas más rápido, cuando te cobraban la planta. Entonces dije, bueno, que instale una planta y yo le llamaba. Pesefónico por la mañana. Yo lo que quiero es rapidez, porque yo pago por eso y quiero abrirle un taller a cada persona. No sé si tú has oído. Yo entiendo. Tú saca tu cuenta. Yo te entiendo. Y yo te abro un taller a nombre tuyo, para que tenga el mismo estrella, la misma presión que tengo yo. Y que me cobren, cobrenme, pero no... Más leche. Más leche, sí. Ya. Aquí los felices son ustedes. Y yo que soy el dueño, soy el infeliz. Jejeje. Jejeje. El infeliz. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estaba haciendo los sombras, que son complicadísimos. Entonces no lo haga. Y eso. Perfecto. Si no hay otra cosa, échame acá la onda y lo hago. Lo voy a hacer. Entonces busca esto. ¿Hace cuántos días se me metió una bolsa de piñal en la cabeza? No, porque no sabes trabajar. Ya cuando te coge el tiempo, tú tienes una ya sepillada y tienes otra. Eso no es justificación. Eso es mal trabajo. Mira. Y esa onda civil, que está ahí tirado hace rato. Ah, porque se ponen a cazar el bueno y el malo me lo dejan. Se ponen a cazar el bueno. Lo que no quiero es gente cazando. Mira. Arroz amarillo, el plátano maduro, la habichuela esa que trajeron la crema. ¿La probaron una habichuela? Sí. Hasta ahora están buenas. Esto y pepino. Ensalada de pepino. Está bueno. Arroz con leche también ese. Recuerda que si me vas a mandar es poquito. Que yo no puedo comer. Está bueno ese todo, no? Sí. Este que tiene la casa. ¿En qué fregato no? Tiene chapa o eso? Pero esto se va al momento. Se va al momento. Qué lindo está. El super espol. Ese es mío, no? Es tuyo. Bamba. Chacho, déjalo para allá seguro. Edgar. Ese está bueno, bueno. Edgar, viste el toro ese que llegó. Que ya está ready. De la transmisión. Hay que recoger dinero. Él va a cambiar. Dile que cambie. Él va a probarlo, no? Sí. Dale una vuelta. Él va a ver la tierra. La comida se le espera. Te quiero hacer la mezcla. De la cocina. Gracias.